El seminario dura tres días, desde el viernes por la tarde al domingo por la mañana y durante estos tres días un grupo de unos 22-24 participantes de edades comprendidas entre 25 y 35 y que han destacado y están distinguiéndose por su compromiso con la sociedad, con la iniciativa civil, pues se reúnen tratando de maximizar además la diversidad de proveniencias, de disciplinas, de intereses. Se reúnen para debatir en torno a textos clásicos. Ese es el método Aspen característico. Lo que creo que lo hace diferente es que no es estrictamente académico, no es estrictamente empresarial y no es estrictamente político. Es decir, no es nada de todo esto y a la vez es todo esto porque es un seminario desde y para la sociedad civil en el que los que participamos no nos reunimos como expertos en ningún tema en concreto, como especialistas en ningún tema en concreto, sino que nos reunimos simplemente como personas y también como personas que participan de una comunidad, que participan de una sociedad. Nos reunimos como ciudadanos españoles, como ciudadanos de la Unión Europea para debatir temas que nos preocupan actualmente pero que sobre todo nos preocupan de cara al futuro como generaciones que tendrán un papel en este futuro. Aquí el enriquecimiento es propio y compartido, propio porque realmente te ayuda a entender otras ideas que tú no sueles contemplar o que ni siquiera tienes normalmente en mente, pero también compartido porque precisamente ese es el objetivo. Ese debate, ese intercambio, esa discusión que al final nos lleve a una propuesta común, no tiene por qué ser compartida, pero sí debatida. Yo diría que lo que hace diferente a este seminario es precisamente el método que utiliza, es decir, la idea de que no busca alcanzar respuestas sino simplemente hacerte preguntas y eso hace que una vez que termina tú sigues dándole vueltas y vas a seguir aplicando eso cuando sales, cuando vas por los pasillos y por tanto deja huella y tiene ese valor añadido. Me ha parecido un fin de semana espectacular, con gente muy interesante en la que hemos tenido tiempo de reflexionar, de leer, de pensar, de hablar, de debatir, incluso a veces de discutir, pero además lo hemos intercalado con ocio, con conocer a gente en la faceta no solo en la profesional sino también en la personal. Gente increíble, gente muy preparada y gente la verdad es que con un futuro muy prometedad. Yo creo que en este mundo en el que todo va tan rápido, paramos un poco a pensar sobre las cosas, a debatir, a discutir y yo creo que eso es lo más enriquecedor de este tipo de seminarios. Lo definiría como la creación de un entorno muy dinámico, muy libre para compartir tus opiniones, para conocer otra gente con una diversidad impresionante y donde te dan una facilidad para expresarte libremente sin que nadie te vaya a juzgar por lo que tú vayas a expresar. Gracias a todos. Gracias por ver el video.